Hola, mi nombre es Mauricio Almazán. Y hoy quiero platicarles acerca de la evolución en las necesidades que han tenido las empresas durante los últimos años cuando se trata de contratar a nuevo personal, a nuevos profesionistas. Anteriormente, cuando se buscaba a una persona para un rol en específico, se buscaba que fuera licenciado en comunicación o licenciado en marketing, quizás alguna ingeniería. Sin embargo, conforme los puestos de trabajo han ido evolucionando, cada vez se amplía más la variedad de trasfondos académicos de los cuales puede venir una persona para ocupar un rol. Sin embargo, hay otras habilidades que se han ido agregando al perfil que están buscando las empresas. Por ejemplo, una de ellas es el hablar un segundo idioma. Generalmente, para nuestro mercado, este idioma es el inglés. Entonces, es bastante importante que la persona se sienta cómoda platicando el inglés. Si no, las oportunidades laborales a las cuales va a poder acceder estarán limitadas a aquellas empresas que solo tengan una acción local o un alcance local. Ahora, otra habilidad que ha sido importante es el uso de herramientas informáticas y sobre todo de manipulación de datos. Empezando por el Excel de Microsoft Office, una de las plataformas y herramientas más comunes. Sin embargo, se han ido sumando algunas otras como puede ser Power BI, SQL, entre otras. Entonces, esto se ha convertido en un común denominador para muchos puestos dentro de las empresas. Un segundo idioma y también el manejo de herramientas informáticas, sobre todo cuando se trata de manipulación de información. Ahora, también, ¿a qué retos nos hemos enfrentado cuando se trata de nuevas generaciones? Y estos retos creo que han hecho crecer a las empresas al mejorar su cultura laboral, al también ser más flexibles en los horarios que manejan. Ahora, desde la pandemia, cada vez más compañías han estado viendo cómo es que es viable mantener un esquema de trabajo híbrido en donde no todos los días necesitamos ir a la oficina, sino que algunos días podemos trabajar desde casa y algunos otros iremos a trabajar a la oficina. Entendiendo que también es importante la interacción con otros compañeros, el podernos reunir y de esta manera, pues, coordinarnos para las actividades en aquellos proyectos en los cuales estemos participando. Aquí es donde también quiero hablar acerca de una habilidad o competencia muy importante, que es el trabajo en equipo y la comunicación. Aquellas personas que mejor se desempeñan no son aquellos que buscan solo cumplir con sus actividades de manera individual, sino que saben cómo formar un equipo y cómo comprometerse con los logros y objetivos que tienen en común. Gracias. La Universidad Virtual CNCI te invita a participar los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022 en el V Congreso Virtual del Conocimiento, Reskilling y Upskilling, en busca de una sostenibilidad profesional. Forma parte de un evento creado para la difusión del conocimiento que, mediante distintos formatos como conferencias magistrales, talleres, ponencias y paneles de discusión, busca la colaboración y mejora continua en procesos educativos y profesionales, con la participación de estudiantes, investigadores, docentes y demás profesionistas en las disciplinas de educación, e-learning, administración, ciencias sociales, economía, ingeniería y derecho. Es un evento totalmente gratuito e internacional. ¡Te esperamos!